Muy buenos días, fieles seguidores. Bienvenidos a la Radio Misionera MG. Hoy, lunes 10 de abril, nos encontramos en esta semana tan importante para nuestra fe, dentro de la octava de Pascua. Nos disponemos para escuchar el Evangelio del día y llegamos a la puerta de sus corazones y a la puerta de sus casas para compartir esta reflexión, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy en este día, en esta semana de la octava de Pascua, es una semana muy importante. Es el acontecimiento central de nuestra fe. ¿Y por qué el acontecimiento central? Porque si Cristo no hubiera resucitado, tú y yo no hubiéramos creído. Nuestra fe hubiera sido en vano. Sus acciones, sus palabras, sus milagros, no tienen sentido si no es por la resurrección. La resurrección es un evento que manifiesta que Dios está en medio de nosotros y nos ha traído la salvación. Es un evento que es muy difícil de comprender porque se encuentra en el misterio de Dios. Pero es a la vez tan cercano, tan palpable, que justamente tenemos testigos que nos revelan a través de los evangelios este hecho de que Jesús, aquel que vieron clavado en la cruz y que murió y que lo sepultaron, está vivo, está presente, es real. Dios vive. En este evangelio del día de hoy nos presenta, al parecer, una de las versiones que se empezó a divulgar en contra de este acontecimiento de fe que es la resurrección. Y nos lo revela el evangelio de Mateo, pues a pesar de que hubo testigos como estas primeras mujeres que vieron a Jesús, abrazaron sus pies y lo adoraron como Dios, a pesar de eso, escuchamos como los sumos sacerdotes, una vez que habían escuchado ese testimonio, tratan de sobornar a los soldados y dieron una suma grande de dinero, de tal manera que pudieran manifestar y divulgar un mensaje totalmente distinto a lo que las mujeres comparten desde lo que vieron y tocaron. ¿Y cuál es ese mensaje? A cambio de ese dinero, empezaron a divulgar que los discípulos, mientras estaban en guardia en el sepulcro, ellos vinieron, asaltaron y robaron el cuerpo de Jesús y así empezaron a divulgar que Jesús había resucitado. Y como dice el evangelio de Mateo, fíjense muy bien qué interesante, dice, esta versión de los soldados, es decir, el mensaje contrario de las mujeres que realmente vieron a Cristo resucitado, esa versión de los soldados se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Qué interesante es esto, porque, mis hermanos, este mensaje de Dios vivo y resucitado sigue habiendo hasta nuestras fechas grandes cuestionamientos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con gente que definitivamente considera que la resurrección es un absurdo? Que Dios mismo, que está vivo entre nosotros, es un absurdo. Y es algo que se divulga en nuestras culturas, en nuestras estructuras educativas, en nuestras universidades, entre nuestros jóvenes, en diferentes niveles, un mensaje transversado de que la resurrección, o es simplemente hecho de la existencia de Dios vivo, es una falacia. Creer en Dios es algo retrógrada. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con un mensaje de ese tipo? Tratando de minimizar que la acción de la resurrección es algo real. El evangelio de Mateo nos lo presenta que lo que es verdad, lo que realmente está, es en la experiencia palpable de estas mujeres. Y de cual nosotros mismos estamos invitados a acoger y a abrazar. Estas mujeres, a pesar de que los soldados difundieron ese mensaje, no se detuvieron en ir a la marcha para compartir lo que ellas vieron en sus propias vidas. A Jesús vivo. Mis hermanos, la experiencia de un Dios es algo tan real, pero es algo también tan personal, que aquel que no está en un corazón dispuesto, por supuesto que no lo va a ver. Y nos podemos muchas veces inclinar hacia otro tipo de ideologías muy fácilmente, de tal manera que desmetifican o tachan de mentira que Dios está vivo. Escuchamos en este encuentro con Jesús y estas mujeres, que en primer lugar ellas estaban llenas de temor y de alegría al mismo tiempo. Una combinación de sentimientos y emociones que solamente aquel que vive ese tipo de experiencia puede comprender esta mezcla de temor y a la vez de alegría. Pero cuando se encuentran con Jesús en el camino, en el andar, en el ir caminando y perseverando en la fe, Jesús da este mensaje y que va a ser uno de los mensajes que va a estar constante en las manifestaciones de la resurrección. Él dice, no tengan miedo. Ella, sin lugar a duda, aunque no lo exprese aquí, pero el hecho de haber manifestado que estas mujeres estaban llenas de temor y de gran alegría, sin duda cuando ellas escuchan las palabras de Jesús diciendo, no tengan temor, ¿qué les queda en su corazón? Solamente la alegría. Mis hermanos, esa es la experiencia de un verdadero encuentro con Dios, de un verdadero encuentro auténtico con Dios. Alegría. Y cuando hay alegría, no lo puedes ocultar en tu corazón, sino que lo difundes, lo transmites. Nada, ningún obstáculo, ninguna ideología, te va a detener a compartir la alegría del Evangelio. Mis hermanos, esa es la alegría de la Pascua. Vamos a pedirle al Señor que en esta octava de Pascua nos renueve nuestra fe para confirmar que Dios está vivo y que está en medio de nosotros y que nos llenemos de alegría para que lo podamos compartir a los demás. Señor Jesús, Tú que estás en medio de nosotros, acompáñanos, fortalece nuestra fe, renueva nuestra alegría para que creamos en Ti. Y teniendo la alegría de que Tú estás vivo, lo compartamos a los demás como grandes misioneros. Que Dios los bendiga.